Teorema de Gauss. El teorema de Gauss es un principio en la electrostáctica que establece que el flujo ELA copyright tricotrava copyright S de una superficie cerrada es proporcional a la carga ELA copyright tricaneta, encerrada por esa superficie. Este teorema se utiliza para calcular campos ELA copyright tricos en situaciones con alta simetra A, como esferas o cilindros. Es una herramienta esencial en la resolución superíndice 3N de problemas de electrostáctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.